Bueno y también en Panamá, luego de las denuncias de afiliaciones ilegales en la Caja del Seguro Social y en defalco de más de 300 millones de dólares, las autoridades eliminaron la afiliación a la Caja del Seguro Social como requisito indispensable para realizar un trámite migratorio. Esto aplica para los extranjeros que aspiran solicitar un permiso provisional de residencia o renovar el otorgado a través de los procesos de regularización migratoria. De acuerdo con el Gobierno Nacional, la eliminación del requisito se debe a que debido a que se ha causado muchos perjuicios e inconvenientes a sus instituciones, el volumen de personas y las solicitudes de estos documentos. Recientemente, la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, Arena, denunció que unos 10.000 extranjeros fueron estafados bajo la oferta de afiliaciones falsas a la Caja del Seguro Social en Panamá.